¿Qué es el documento de Word? Acá lo tengo, son varias páginas y al final tiene una imagen que lo voy a cerrar. Además tenemos esta presentación PowerPoint que consta de dos láminas, la voy a cerrar y un archivo de Excel, el cual pues trae una tabla y por supuesto un gráfico de pastel representando los valores de la tabla. La pregunta del millón es la siguiente, yo quiero colocar toda esta información en esta página en blanco de un documento de Word. Yo creo que tú y yo lo que normalmente hacemos es cortar, pegar, copiar, pegar, usando los comandos más simples, pero fíjate que existe una opción sumamente interesante la cual quiero compartir contigo en esta jornada. En la ficha insertar tenemos este botón, el cual lo vamos a conocer como objeto. Si quiero insertar el documento de Word, voy a tener que hacer uso exclusivo de esta opción, insertar texto desde archivo. Fíjate que hemos investigado y esto también incluye documentos TXT, formato de texto liviano, incluso pues documentos de texto que son gratuitos como los procesadores de texto de Google o los de Open Office. También son incluidos acá. Vamos a hacer un clic a insertar texto porque quiero colocar en lugar de copiar y pegar el documento. Pues en mi escritorio de la computadora tengo consigo acá el documento ciberseguridad. Vamos a insertar. Mira, ya lo tenemos. ¿Cómo lo puedo comprobar que es ese? Aquí está, mira, se llama documento 1, ni siquiera lo hemos guardado. Vamos en la siguiente hoja a insertar el archivo de Excel, esa hoja de cálculo, pero lo vamos a hacer a partir de la opción objeto. En la opción objeto vamos a buscar el siguiente botón. Fíjate que te quiero decir algo. Acá podemos realizar un proceso del pegado especial, también conocido como el pegar vínculos o vincular los archivos. Hice un clic acá, crear desde un archivo, hagamos un clic al botón examinar, desplacémonos, aquí lo tenemos. Lo vamos a insertar, vamos a habilitar vincular el archivo, lo vamos a aceptar y nos va a aparecer en pantalla solamente que te voy a compartir algo. Tienes que hacer el ajuste necesario, por la sencilla razón que acá se depende de la cantidad de columnas. La dimensión sí es bastante grande, en su ancho, en su alto, con respecto a lo que es el gráfico. Hace un par de minutos te dije de que hay que hacer un ajuste. Acá tenemos la hoja de Excel. Entonces con los nodos vamos a ir disminuyendo su tamaño hasta que ya tengamos el gráfico y por supuesto la tabla ya colocada, bien ubicada dentro de lo que es nuestra hoja de Excel, nuestra hoja de Word, perdón. Ahora vamos a realizar el mismo proceso con el archivo de PowerPoint, solamente que te quiero compartir algo. El mismo proceso es, únicamente que si la presentación consta de seis diapositivas, solamente una te va a permitir colocar que es la primera. Si tiene dos, tiene tres, no se va a poder, solamente una. Por esa razón muchos utilizan esta opción de mostrar como ícono, pero yo no lo voy a hacer así. Más bien lo vamos a realizar a partir del botón examinar. Vamos a trasladar la presentación de Ransomware. La vamos a vincular y lo vamos a aceptar. Tú te vas a dar cuenta de que solamente colocamos lo que es en sí la primera diapositiva representada en ese archivo PowerPoint. La diapositiva PowerPoint ha quedado colocada en nuestro documento de Microsoft Word. Y como te lo mencioné, eran dos, pero realmente, únicamente, valga la redundancia, una nos está colocando. Si tú te recuerdas, yo te dije de que la tabla la hicimos vinculada. Tengo abierto el archivo de Excel para que tú lo veas mejor. Y voy a hacer un cambio. Colombia tiene pues un 33% de empresas afectadas financieras con el Ransomware. Voy a colocar un 35%. Y aprovechamos para saludar a los amigos de Colombia. A todos en general, un fuerte abrazo desde El Salvador. A Alfonso Lennis, a nuestro buen amigo John Vergara, nuestro buen otro amigo John Escalante. Y a todos los colombianos, un fuerte abrazo. Pues bien, mira, ya pusimos, ya colocamos el 35%. Lo voy a cerrar, lo vamos a guardar. Entonces, acá no se ve el cambio. Pero solamente basta con que hagas un clic derecho y actualices el vínculo para que él te ponga el 35% en la tabla que estamos representando en este instante. Vamos ahí a esperar. No quiero cortar el video para que ustedes se den cuenta de que realmente aplica esta opción. Ok, mira, acá lo tienes. 35%. ¿Qué te ha parecido el video? Espero que te puedas suscribir a nuestro canal, que puedas activar la campanita de notificaciones. Incluso, pues, quiero verte en los comentarios qué nos opinas acerca de todo este proceso que hemos implementado. Un cordial saludo muy fraterno a los amigos de México, a todos los amigos de Centroamérica que siguen nuestro canal, de España, de Perú y de otras latitudes. Así que un fuerte abrazo, suscríbanse a su amigo Miguel Dimas, acá en su canal. Un fuerte abrazo a todos y estamos siempre a la orden.